El director de gestión de riesgo del departamento del Meta, Reinaldo Romero, indicó que hay cinco municipios en estado de calamidad debido a la ola invernal. Bueno, tenemos ya cinco municipios en calamidad pública, en donde ya están en elaboración de los planes específicos, donde nos van a decir qué es lo que necesitan la ciencia cierta. Ya tenemos maquinaria trabajando, acuérdense que tenemos varios puntos críticos en donde allí ya meritan la presencia de maquinaria. Caso específico, lejanía donde el río Guape nos golpeó el puente de la reconciliación, allí ya tenemos máquinas ayudando en la protección de los pilotes del puente. Tenemos específicamente también en Villavicencio, donde tienen 27 puntos afectados, ellos nos están solicitando maquinaria, donde ya hemos aprobado ya máquinas para el río Guayuriva, donde ya tienen que estar esta semana entrando a trabajar. Tenemos, también sostuvimos en Granada reunión con el secretario del Interior, donde nos ha solicitado maquinaria para poder atacar unos puntos críticos que tienen, tiene problemas con vías terciarias y vías urbanas. Allí estaremos también atendiendo el plan de acción de ellos para entrar también a intervenir en ese municipio. Tenemos en el Castillo, declararon calamidad pública también, están solicitando maquinaria y esa maquinaria para también poder recuperar vías terciarias. Acuérdense que por ahí es que están saliendo los productos, como quiera que el Puente de la Amistad está cerrado para tráfico pesado y el campesino tiene que evacuar a través del municipio del Castillo todos los elementos que salen de allí. ¿Cuántos municipios se encuentran en alerta? Cinco municipios, están plenamente reconocidos. Tenemos Cumaral con el tema del acueducto, el río Huacavía, Villavicencio, Acacías también tiene problemas de acueducto, Guamal y el Castillo. En cuanto al tema de los ríos en el sector del Ariari, ¿cuál es la situación? No, en el Ariari está en alerta roja, también tenemos problemas desde arriba del Dorado, en donde ya ha afectado algunas fincas, llevando unos cultivos, y en Granada también la situación ha sido muy crítica. Adicional, el funcionario indicó que se está trabajando en los planes de acción en cada localidad para la asignación de recursos y mecanismos que permitan atender y contener la calamidad.